¿Qué es el premio de la excelencia latinoamericana de oro? El latinoamericano de oro tiene una trayectoria tan extensa de 90 años que ha premiado a intelectuales, actores, artistas, comunicadores sociales y distintas expresiones culturales a nivel internacional en toda Latinoamérica. Y por supuesto esta vez se seleccionó también dentro de los comunicadores sociales de distintos lugares a San Rafael. Y bueno, me tocó en esta oportunidad por un programa que se llama Museo de Patrimonio y Comunidad. Y que bueno, tengo la dicha de que sale en distintos lugares del mundo, entre ellos Australia, España, República Dominicana, la costa atlántica. Y la verdad esto me pone feliz, muy pero muy feliz porque es San Rafael el que tiene realmente este premio. Es San Rafael, es la comunicación social, es que San Rafael seguramente porque ha crecido, se ha desarrollado mucho también en este aspecto. Y bueno, uno de los premios más importantes que se hace en Latinoamérica viene a parar aquí a San Rafael, un culatino de oro. Muy pero muy agradecido por esto y a la vez agradecido a algunas personas que me han ayudado, que me han aportado para poder llegar a hacer este viaje. Y que es en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela, un país hermano, por supuesto, de nuestra patria grande. Y toca que este año se hace la entrega binacional, se hace en dos ciudades al mismo tiempo, que es una en Panamá, en la ciudad de Panamá, por supuesto en el país de origen. Y al mismo tiempo en la ciudad de Barquisimeto, dos en unas fiestas increíbles, dos teatros impresionantes, alfombra roja, como los mayores premios religiosos del mundo. Bueno, así nos van a recibir a quienes participamos de este gran e importante reconocimiento. El protagonista principal sos vos.